Vamos a empezar con el producto, uno de los productos estrella, que es For Life Transfect Factor Plus. Tiene ingredientes específicos para el sistema inmune y además podríamos decir que dentro de ese tablero de ajedrez sería el rey de la partida, es decir, nuestra pieza clave que sería el rey. ¿Qué podemos decir de este producto? Es un complemento que tiene extractos vegetales, tiene concentrados de hongos y zinc. Antes hablábamos de una serie de vitaminas y minerales importantes y ahora incluimos en ese listado el zinc. Es un mineral que tiene por un lado funciones directas y por otro lado funciones indirectas. Función indirecta querría decir que ayuda al metabolismo de otras vitaminas que intervienen en otras funciones. Por ejemplo, en este caso va a intervenir en el metabolismo de la vitamina A y a su vez la vitamina A interviene en el buen mantenimiento de la piel. En este caso, de las mucosas, piel y mucosas. Además de ese efecto indirecto, tiene un efecto indirecto sobre la vitamina A, también tiene un efecto directo. Por un lado va a también influir en el mantenimiento de la piel, pero por otro lado el zinc va a determinar la conducta que deben tener las diferentes células del sistema inmune. Es decir, que va a decidir en muchos casos cuál es la pieza que tiene que actuar. Es como que dirige un poco, bueno, pues un conductor de esas células del sistema inmune para ver cuál sería la mejor célula que debe actuar con una determinada agresión o un determinado agente externo. Diversos estudios relacionan que cuando hay una deficiencia de zinc también descienden el número de células que intervienen en el sistema inmune. Por lo tanto será muy importante cubrir esas necesidades diarias de zinc para tener nuestro sistema defensivo al 100%. Además de ese zinc destacamos otros ingredientes muy interesantes que nos ayudan a potenciar nuestras defensas naturales. Como es el caso, por ejemplo, del polvo de aloe vera, que tenemos dentro de este producto la especie aloe barbadensis, que es una especie muy apreciada por sus beneficios sobre otros tipos de aloes. También vamos a tener el hongo de almendra y también los conocidos hongos maitake y sitake. Por supuesto tenemos que añadir a ese listado de ingredientes que la dosis diaria de este producto nos va a aportar 300 miligramos de el exclusivo ingrediente For Life 3 Factor Formula.